precisamente a todas esas personas que durante la cuarentena pues están emprendiendo. Y créame, la incubadora de empresas tiene un director ejecutivo, él se llama Juan Manuel Higuita, él estuvo hace muchos años encargado de ese proceso de internacionalización de la ciudad de Medellín y adquirió mucha experiencia, es un hombre muy joven, pero cuando empezó con este proceso era muy jovencito y creo que toda esa experiencia la está implementando precisamente para estar en la asesoría de estas nuevas empresas y de todos estos procesos de innovación que se están dando en la ciudad de Medellín principalmente ahora en la época de cuarentena. Entonces hagámosle su bulla como a todos, Juan Manuel Higuita, bienvenido a Quédate en Casa con Telemedellín. Hola Juliana, hola Andrés, ¿cómo están? Muy bien Juan, muy contentos de tenerte porque creo que esas buenas noticias, además de ese aliciente que fue en recibir los emprendedores por estos días es muy importante Juan. Y lo primero que te queremos preguntar es cómo desde Créame Justamente se está ayudando y se está impulsando a esos emprendimientos en estos momentos de cuarentena. Bueno, digamos desde antes de que iniciara un poco como todo este periodo crítico, por decirlo de alguna manera, abrimos todos nuestros canales virtuales para brindar asesoría y acompañamiento y conocimiento a los empresarios de Medellín. A la fecha llevamos cerca de 14 webinars en redes sociales con temas muy claves para poder afrontar esta coyuntura que desde el punto de vista comercial, financiero, de talento humano es difícil y hemos venido nutriendo de conocimiento a nuestros empresarios y abrimos una agenda súper amplia, solidaria, gratuita y asesorías individualizadas también a nuestros empresarios que pueden acceder a ella a través de nuestras redes sociales y demás. Juan Manuel, es evidente, claro, ese proceso que ustedes están realizando siempre se ha dado con la ciudadanía, con los nuevos empresarios, pero ahora hay una necesidad más grande. Sabemos que con el contexto que tenemos con lo que se está dando de la cuarentena, pues muchas personas están buscando otras alternativas de emprendimiento. ¿Ustedes cómo se han adaptado a este entorno en el que estamos en este momento, a esas dificultades y a darles de pronto alternativas adicionales a los emprendedores de la ciudad? Bueno, pues como te digo, aparte de esto que hacemos en nuestras redes sociales, pues esta es una organización que afortunadamente esta coyuntura la acogió en términos tecnológicos bien preparada. Tuvimos la oportunidad de mandar de un día para otro 60 colaboradores a casa con todas las herramientas tecnológicas para que todos nuestros programas, que no solamente suceden en Antioquia, sino en muchos departamentos de Colombia, pudieran continuar y que los beneficiarios de dichos programas siguieran recibiendo todo nuestro acompañamiento, todo nuestro conocimiento para que pudieran seguir evolucionando y andando. Digamos, en este momento estamos con diálogos permanentes con las autoridades locales, con el área metropolitana, con la alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, les hemos hecho propuestas de programas para emprendedores nuevos que responden a esta coyuntura y que le ayudarían bastante, bastante a nuestros empresarios a poder sortear de una manera muy técnica, muy audaz y con una visión de futuro estos momentos tan desafiantes que estamos viviendo. Esperamos que en las próximas semanas o días quizás podamos abrir muchas oportunidades nuevas de programas de apoyo a los emprendedores que traigan capital fresco, que traigan nuevo conocimiento y que les ayuden en esa tarea de repensarse y redimensionar su modelo de negocio para lo que viene. Juan, es muy importante para nosotros las preguntas que tienen los televidentes y justamente hay una por parte de ellos. Aló, buenas tardes. Bienvenido a Telemedellín. ¿Cómo pueden ser estos momentos de cuarentena una oportunidad para nosotros los emprendedores? ¿Cómo pueden ser estos momentos de cuarentena un momento de oportunidad para los emprendedores? Bueno, yo creo que las realidades en los emprendedores hoy son muy distintas. Nosotros hemos adelantado ya un estudio con 300 compañías que han pasado por nuestros programas. De esas 300 compañías, por ejemplo, 12 de ellas están en su mejor momento de ventas. ¿Por qué? Porque son compañías evidentemente que están en el sector salud, están en el sector tecnología, están ayudando a las empresas a, digamos, darle continuidad a sus negocios a través de herramientas tecnológicas. Pero una gran parte de ellas han visto reducir sus ventas de manera muy drástica y de manera muy importante. Sí, señor. En ese sentido, yo creo que el escenario que nos está poniendo esta cuarentena hoy al frente es un escenario para reinventarnos, para transformarnos, para hacer todos esos proyectos que teníamos por ahí pensados para hacerlos dentro de dos, tres años, cuatro años. Ese nuevo producto, ese nuevo servicio, esa nueva forma de conectarnos con los clientes. Yo creo que este ha sido un gran empujón para muchas organizaciones para apropiar la tecnología y hacer esas cosas que habíamos decidido de pronto prolongarlas en el tiempo. Entonces, es tiempo de reinvención, es tiempo de transformación, es tiempo para sentarnos a estudiar también. Sabemos que el mundo va a cambiar de manera importante y este tiempo lo tenemos que aprovechar para fortalecernos nosotros mismos como emprendedores, como empresarios, como profesionales, como ejecutivos de nuestras organizaciones. Y también es una oportunidad inmensa para ayudar a otros, para demostrarle a otros el valor que tiene nuestra compañía, el valor que tiene nuestro emprendimiento. Yo sé que muchos están viendo escasear sus recursos, sus finanzas, sus ventas, su caja, etc. Pero siempre hay una oportunidad de, con lo que sabemos hacer, con el producto que tenemos a la mano, de ayudar a que esto sea más llevadero para otros. Busquemos esas personas, busquemos esas organizaciones y entreguémosle, a pesar de la escasez, eso que tenemos para demostrar no solamente que somos empresas que se preocupan por la generación de riqueza, sino que estamos realmente comprometidos con el avance de la calidad de vida de otros y de nuestra sociedad. Juan Manuel, y hay otro televidente que también está interesado en participar y sobre todo que usted le dé alternativa sobre estos emprendimientos que se pueden dar durante la cuarentena. Buenas tardes. ¿Quién se comunica con nosotros? Hola, Telemedellín. Mi pregunta es, ¿cuál debe ser el papel de los emprendedores en esta cuarentena y cómo podrían ayudar a mitigar la crisis actual? ¿Papel de los emprendedores en la cuarentena para mitigar la crisis actual, Juan Manuel? Bueno, lo primero es que nuestro principal compromiso como organizaciones, como empresas, como emprendedores es cuidar a nuestros colaboradores, no exponerlos innecesariamente. Ese es el primer punto de la agenda de todas las organizaciones hoy en el mundo, cómo procuran que sus colaboradores estén en la mejor condición de salud física, emocional, intelectual. Ese es nuestro primer gran aporte a esta crisis, no ir a romper, digamos, esos protocolos, esas buenas prácticas que nos están dando, indicando las organizaciones de salud a escala mundial, a escala local y a escala nacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que en ese sentarnos a repensar nuestro negocio, a repensar nuestra empresa, tenemos que tener una visión más allá de la generación de riqueza, de cómo vamos a volver a colectar riqueza apenas todo esto gane una nueva estabilidad. No es cómo lo que vamos a hacer, cómo esa forma distinta de enfrentarnos al mercado y al mundo, después de todo esto, va a ayudar, va a ayudar realmente a que se superen las condiciones inequitativas en las que vive el mundo. Cómo vamos a ayudar a restaurar, por ejemplo, las dinámicas sociales, ambientales, comerciales que hasta el momento existían. Tenemos que vernos como agentes de cambio después de todo esto. Ya no se trata solamente de mi empresa, de mi negocio, sino que se trata de todo un sistema social que produce, si bien riqueza, también tiene que preocuparse mucho por producir más bienestar y por procurar un mundo mucho más sostenible. Esa yo creo que es la gran oportunidad. Yo creo que tenemos, o nos han regalado unos días para sintarnos realmente a pensar. Pues Juan, muchas gracias. De pronto, nos han sentado toda esa carga del día a día y nos han procurado ese tiempo que necesitamos para realmente configurarnos como unos agentes de cambio muy poderosos para una nueva sociedad. Sí, señor. Juan, muchas gracias. Creo que la palabra más importante hoy es reinventarse y sentarse a pensar bien para sacar muy buenos resultados de ahí. Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo virtual. Juliana, gracias a ustedes. Abrazo virtual. Andrés, también un abrazo. Un abrazo, Juan. Gracias por esas iniciativas. Muy bueno además por todos los emprendedores.